Música 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 Ese Dios es el de Dios, el de sus hijos morará, morará. Ese Dios es el de Dios, el de sus hijos morará. Ese Dios es el de Dios, el de sus hijos morará. Ese Dios es el de Dios, el de sus hijos morará. ¿Cómo se acusificará? ¿Cómo se acusificará? Ese Dios es el de Dios, el de sus hijos morará. Ese Dios es el de Dios, el de sus hijos morará. Ese Dios es el de Dios, el de sus hijos morará. Y tenemos su misericordia, porque es grande misericordia y amor. Ese Dios es el de Dios, el de sus hijos morará. 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 ¡Aquí va! ¡Claro que sí! ¡Aeropoio en fin! ¡Aeropo con finito! ¡Aeropo con finito! ¡Vamos a cantar todos! 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 ¡Vamos a cantar todos!